Luego de la reapertura de la Ruta del Sol, con las labores adelantadas por el Ejército Nacional para permitir la movilidad, su Fuerza Aérea Colombiana continúa realizando labores de vigilancia. Debido a los ataques ocasionados por el Grupo Armado Organizado LN durante la semana pasada, se logró la construcción de un puente provisional en Pailita Cesar, el cual conectó nuevamente la movilidad del centro con el norte del país, razón por la cual su Fuerza Aérea Colombiana continúa realizando labores de vigilancia, acompañamiento y control en sobre toda la Ruta del Sol. Estos sobrevuelos se realizan con el propósito de acompañar las labores que se continúan realizando por parte de las tropas de la Primera División del Ejército Nacional para garantizar el derecho a la movilidad y al comercio que se mueva a través de esta vía principal, buscando la normalidad en las diferentes actividades económicas de la región Caribe. La seguridad continuará siendo una prioridad para su Fuerza Aérea Colombiana, la cual estará vigilando 24 horas al día, los siete días de la semana, en esta zona que se han visto afectadas por los grupos armados organizados, contribuyendo a la búsqueda y captura de quienes atenten contra los derechos de los colombianos. Bueno, ven para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando calles. Me están pegando calles, mi nombre. Por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Anda! ¡Ahí te viste! ¡Arro!